México logró sumar su primera victoria en Qatar 2022, pero el 2-1 que obtuvieron en el Estadio Lusail contra Arabia Saudita les fue insuficiente y quedaron eliminados de la Copa del Mundo. Los aztecas se fueron desde el arranque del encuentro en demanda del arco defendido por Mohamed Alouaiz, dispuestos a buscar la diferencia de goles que requerían pese a llegar a este encuentro sin haber convertido tantos hasta hoy. Los de Gerardo Martino afinaron la puntería en el segundo tiempo y anotaron entre los minutos 47 y 52 del compromiso sobre los saudíes. Henry Martín abrió la cuenta con el arco a disposición y Luis Chávez amplió la ventaja con un impecable tiro libre. Los aztecas avanzaron a tal punto que dejaron espacio para el contragolpe, instancia donde sale Maldosari convirtió en el tercer minuto de descuento para hundir la esperanza de los latinoamericanos, que quedaron fuera de Qatar 2022 por un gol de diferencia con Polonia. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.